Espera, para. ¿Qué pasa? Esto no está bien, Alberto. Este sitio no está bien. Bueno, estaría muchísimo mejor nuestro nido de Amor en Món Magnaz, sí, pero... Por favor, no frigorices. Me refiero que no deberíamos estar aquí. No me gusta mentirle a mi jefe. Lo entiendo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues no lo sé. A ver, la idea de venir aquí la propusiste tú. Yo ya te dije que en mi hotel podíamos ir. Alberto, no quiero ir a tu hotel. No se trata de una cuestión del sitio. Ah, vaya. Disculpa, ¿eh? Por causarte tantos problemas. Yo pensaba que te haría más feliz que viniste a verte desde París. Claro que me hace feliz. Si te he echado muchísimo de menos. ¿Sí? Sí. Yo también. ¿No sabes cuántas veces me acuerdo de la primera vez que nos vimos a solas? ¿Te acuerdas? Fue en tu despacho, ¿no? Que fui a reclamar por la nota del examen. Nunca he visto a un estudiante defender sus argumentos con tanta convicción y tanto entusiasmo. ¿Y con tan buenos argumentos? Porque tenías razón. Sí, la tenías. Y por eso te puse la mejor nota de la clase. Por eso y porque me había enamorado de ti. Mentira. No me digas que me subiste la nota del examen por eso. ¿Serías capaz de venir otra vez a protestar para que te la volviese a bajar? Ya puedes jurarlo. Te aprobé porque lo merecías. Y me enamoré de ti porque defendiste tus argumentos de forma impecable y no te dejaste impresionar por la autoridad de un profesor. Bueno, impresionada sí que estaba. Pero no por la autoridad. Ya me había fijado en ti. Espera. Alberto, no. Para. ¿Qué pasa? Que hay algo que quiero hablarte. Algo importante. Pero aquí no, que no estoy tranquila. Pues vayamos a mi hotel. Allí no nos molestará nadie. Y no te preocupes por lo del carnet. No, Alberto, que no quiere ir al hotel. Porque acabaremos en la cama. ¿Y eso es un problema? Sí. ¿Ah? Porque no quiero acostarme más contigo. Alberto, es que esto no es París. Aquí vivo con mi familia, con mis amigos. Y tengo que guardar las formas. ¿Me guste o no? Ya, lo entiendo. Mira, no quiero presionarte. Ni obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Pero no me gusta mentir a mi familia. Y tampoco les puedo contar que estoy con un hombre casado. Para ello sería inconcebible. Leonor, tú sabes que mi matrimonio está hecho pedazos desde hace mucho tiempo. Sí, lo sé. Siempre me lo dices. Sí, te lo digo y es que es verdad. Solo tengo que encontrar el momento adecuado para divorciarme. Y eso no es tan fácil. Lo sé. De verdad, Alberto, lo sé. Pero no te puedo presentar a mi familia como mi pareja. Pues claro que no. Y tampoco me gusta vivir escondiéndome. Pero es que yo tampoco quiero que te escondas. Es que tú no te mereces eso. Yo quiero que puedas decir con la cabeza bien alta que somos una pareja y que nos amamos. ¿De verdad lo piensas? Pues claro que sí. Y te lo voy a demostrar. A partir de ahora, nunca más te voy a insistir en que vayamos a mi hotel. ¿De acuerdo? Es por comprenderlo. Pero al menos me gustaría que aceptaras venir a cenar conmigo. Un restaurante discreto, lejos de este barrio. Que nadie te va a reconocer. Está bien. Está bien.